Bueno, el objetivo entonces es aplicar la estimación en la adición y en la sustracción. En la clase anterior, ¿cierto? Estuvimos trabajando todo lo que era sumas y restas, ¿cierto? Adición y sustracción con canje, ¿verdad? Y eso nos va a servir para poder trabajar hoy día en la estimación de adición y sustracción. Dice, observa la siguiente situación. Cristina y Sebastián fueron al bazar para comprar algunos útiles escolares que necesitaban. Acá tenemos entonces el bazar. Dice que los cuadernos valen 580 pesos. Los plumones, cierto destacador, valen 290 pesos. 190 pesos los lápices de grafito. Y 590 pesos valen los lápices de colores. Cristina dice que para comprar un cuaderno y un lápiz grafito va a necesitar aproximadamente 800 pesos. En cambio, Sebastián dice que para comprar un destacador y una caja de lápices necesita 900 pesos. ¿Ya? Lo que ellos hicieron acá fue estimar, ¿cierto? Cuánto pagarían en total comprando ciertos artículos de este bazar. Dice, estimar una suma o una resta es acercarse al valor exacto que resulta al resolver la adición o sustracción. Para ello, se pueden redondear los números a una misma posición. Nosotros ya trabajamos el año anterior todo lo que era en redondeo. Ya donde yo les dije, cierto, que cuando tenemos un dígito, cierto, que avanza o que tiene mayor a 5, cierto, vamos a avanzar a la decena o a la centena que se nos está pidiendo más próxima, cierto, más cercana. En este caso, tenemos aquí una adición que dice estimar los números 563 más 112, cierto, redondeándolo a la centena más cercana. Tenemos nuestra tablita que tiene la unidad, la decena y la centena, cierto, tenemos los números 563 más 112. Dice que vamos a redondear la centena, por lo tanto, acá tenemos la centena, ¿ya? Que está con color rojo. Para yo poder redondear, me debo fijar en el dígito anterior, es decir, en este caso, en las decenas que tenemos acá, ¿ya? Si mi decena es igual o mayor a 5, yo voy a avanzar a la centena más cercana. Si mi decena es menor al 5, es decir, del 4 hacia abajo, yo me quedo en la misma centena que tenía, ¿ya? 563, si yo lo aproximo, cierto, o lo redondeo a la centena más cercana, como mi 6, que está ubicado en las decenas, es mayor a 5, voy a avanzar a las centenas siguientes, que en este caso es el 600, ¿ya? El 112, ¿cierto? Me fijo en mi decena, que es 1, como es menor a 5, me quedo entonces la misma centena que es 100. Y aquí debo realizar la operación común y corriente, ¿verdad? Que es aplicar algoritmos de manera vertical, sumando, ¿cierto? 0 más 0 es igual a 0, 0 más 0 es igual a 0, 6 más 1 es igual a 7. Por lo tanto, aproximadamente 700. Si avanzamos, ¿cierto? Acá tenemos otro ejercicio que dice estimar 958 menos 541. Acá ya tengo una sustracción. Dice que voy a redondear a la decena más cercana, ¿cierto? Mi tablita, tengo los números, 958 menos 541, ¿verdad? Tengo entonces destacado aquí los dígitos de la posición de las decenas, y dice que eso es lo que yo voy a redondear a la decena más cercana. Por lo tanto, me fijo en mi unidad, ¿cierto? En el dígito, el 8 es mayor a 5, por lo tanto es 960. Avanza mi decena, ¿verdad? Una más. 541, me fijo en mi unidad, como es menor a 5, me quedo en la misma decena. Por lo tanto, pasa a ser 540. Luego, desarrolla la operación, que es una sustracción, ¿verdad? Y comienzo a restar. 0 menos 0 es igual a 0, 6 menos 4 es igual a 2, y 9 menos 5 es igual a 4. Aproximadamente, ¿cierto? Es 420. Tenemos otro ejemplo que dice, aproxima a la centena más cercana. Mi tablita, ¿cierto? Los números son 302 más 297. Como voy a aproximar a la centena, ¿cierto? Es decir, el dígito 3 y el dígito 2 son los que yo voy a aproximar a la centena. Para eso me debo fijar en el dígito de la posición de las decenas, que está antes, ¿ya? En el primer caso, en el 302, la decena es 0. Por lo tanto, no puedo avanzar porque es menor a 5. Me quedo en la misma centena, 300. En el siguiente número, 297, ¿cierto? Voy a aproximar el 200, que es, ¿cierto? El dígito de la centena, que es 2. Me fijo en mi decena, que es 9. Y como es mayor, ¿verdad? Voy a avanzar entonces mi centena a la siguiente, que es 300. ¿Ya? Por lo tanto, así tengo 300 más 300. Y comienzo a sumar en este caso, siempre partiendo por las unidades. ¿Ya? No puedo partir por decenas o por centenas. 0 más 0 es igual a 0. 0 más 0 es igual a 0. Y 3 más 3 es igual a 6. ¿Ya? Lo que me da entonces como resultado 600. Ahora, ¿cierto? Van a copiar este ejercicio ustedes en su cuaderno. Y van a desarrollarlo. ¿Ya? Dice, estima la siguiente edición, redondeando a la decena más cercana. Ya estamos listos. Vamos entonces a revisar. ¿Ya? Dice, 452 más 324. Dice entonces que debo estimar la siguiente edición, redondeando a la decena. Es decir, aquí voy a redondear. ¿Verdad? La decena, que en este caso es un 5, que corresponde a 50. Y la decena, que es un 2, que corresponde a 20. ¿Verdad? Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría en 450 más 320. ¿Por qué? Porque yo voy a redondear a la decena, me fijo entonces en mi unidad, ¿cierto? Y como es menor a 5, lo que yo debo hacer es mantener la misma decena. 450. En el caso del 324, también, ¿cierto? Es menor a 5, por lo tanto me voy a quedar en mi decena que es 20. Me queda 320. De esta forma, 450 más 320. Y aquí, ¿cierto? Desarrollo el ejercicio. 0 más 0 es igual a 0. 5 más 2 es igual a 7. Y 4 más 3 es igual a 7. Lo que nos da, ¿cierto? Como resultado, 770. Bueno, gracias. 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 Gracias.